Lo que había estudiado era ingeniería industrial y algo que me había gustado siempre desde años atrás que era la tecnología de grasa de sonido. Yo decidí desarrollar un proyecto que consistía en una solución tecnológica para la disponibilidad. Como he dicho, este proyecto tenía una motivación personal para utilizar los avances tecnológicos en el procesamiento del habla y también una motivación social que iba a ayudar a estas personas que sufrían de una disconía. Una vez acabó la carrera, quise convertir este proyecto universitario en un proyecto empresarial pues un poco arrendado por amigos y motivado por mi familia y que había creado una manera que era una manera de ayudar. Fue un poco difícil al principio porque yo no contaba con conocimientos en el ámbito técnico y me faltaban recursos porque yo venía en el ámbito más industrial. Pero una serie de un poco para ver esa dificultad que tiene emprender y un poco elegir y dedicarte a lo que a uno le gusta. A través de la inteligencia artificial se pueden solucionar los menos esos problemas que existen hoy en día. Una persona probablemente no podría por sí sola solucionar lo que un sistema inteligente o un ordenador sí en cuestión de segundos. ¿Cómo se sentirían ustedes si de un día para otro dejaran de emitir su voz? De ahí como la conocen o la luna mismo conocido. Pues en muchos casos esto se debe a la disconía que consiste en una pérdida del timbre de la voz y que afecta entre un 8 y un 10% de la población. Además es muy común que a medida que nos vamos haciendo mayores suframos de desgaste en la voz o de enfermedades degenerativas como puede ser el Parkinson o también como el cáncer de la lince pueden afectar a cómo emitimos nuestra propia voz. Por lo tanto, el sistema que quiero presentar hoy pretende y quiere corregir estas deficiencias y ayudar a esas personas. Este sistema no pretende devolver la voz como tal sino ayudar a estas personas a volver a sentirse cómodas consigo mismas. Ya que muchas veces esta voz les puede generar cierto regresazo ya que a veces son metálicas o no hablan del todo claro. Bueno, ¿cómo funciona este sistema? Pues lo primero que se hace es captar la voz de la persona a través de un micrófono. Una vez se capta la voz, lo que se hace a continuación mediante una serie de algoritmos implementados en un software es corregir las deficiencias producidas por la patología en los parámetros de la voz y lo que hace es mejorar esa voz eliminando ríos y aclarándola. También la amplifica y la reproduce en tiempo real de manera que pueda ser reproducida y percibida por el resto de una manera más clara. Como ya he dicho, el sistema de media presta un servicio asistencial no presencial y es complemento para vías y empresas de asistencia domiciliaria. Y a través de la colaboración, mi amor al dato, lo que queremos es implementar estas tecnologías de reconocimiento de voz sobre el sistema de media presta de manera que una persona que requiera de este servicio asistencial pueda interactuar con el sistema a través de la voz. Muchas de las personas que necesitan este servicio de asistencia sufren de patologías en la voz porque a un sistema autónomo inteligente le costaría captar toda la información procedente de su voz debería que, como hemos dicho, no sería de todo clara. Por lo tanto, a través de esta solución lo que queremos es corregir estas deficiencias en la voz para que el sistema los perciba claramente. Además, a través de este sistema implementado sobre media que y presentando las tecnologías de la voz queremos prestar un servicio continuo acompañando a estas personas en todo momento y que tengan la posibilidad de interactuar con el sistema autónomo en todo momento de manera que cumplamos el objetivo de mejorar su calidad de vida. Para concluir, me gustaría resaltar la importancia de estas tecnologías a futuro. Estas tecnologías, como ya he dicho antes permiten resolver distintas necesidades sanitarias y cada día, hoy en día, cada vez más común que la gente sufra patologías. Por lo tanto, cada día hay el mayor número de personas afectadas por ellas. Además, estas tecnologías suponen una opción práctica y alternativa a las cirúrgicas porque en muchos casos estas personas no están con valabotos, no están de acuerdo con someterse a distintas operaciones ya que en muchos casos suponen un riesgo además de un coste económico. Por otro lado, existe otro grupo de personas que tampoco están dispuestas a realizar tareas de entrenamiento de voz porque en muchos casos no se logra el objetivo que ellas quieren. Otro punto sería destacar la comodidad de estas tecnologías y prestan una mejor atención. Además, aumenta la autonomía de las personas que utilizan este sistema. Por último, y como punto importante, me gustaría resaltar las posibilidades que se abren a través de este sistema de voz sobre que con personas mayores de 65 o mayores y personas dependientes que viven en sus domicilios porque estas personas no están acostumbradas o prefieren hablar que tener que comunicarse con un ordenador. Por lo tanto, mejoran la asistencia médica y les permiten estar conectados en todo momento con sanitarios y con familiares. Gracias, Jaime. A ver, esto se va. Bueno, gracias, Jaime. Bueno, ante todo, quiero, en nombre de las asociaciones de jubilados de Vizcaya y de todo el País Vasco, de toda la comunidad autónoma del País Vasco, señalar cuál es el sentido de haber elegido estos dos magníficos casos de dos jóvenes profesionales en una jornada en la que tratamos de, con ayuda del correo y de las entidades patrocinadoras a quienes agradecemos este espacio, ayudar a las personas mayores y a las personas dependientes y al conjunto de la ciudadanía. En las asociaciones como Nabusia-Vizcaya, que agrupan desde hace 50 años, este año cumplimos 50 años, a 138 centros sociales, a nivel de la comunidad somos 230 centros sociales en Aguijupéns, en Guipúzcoa y las Cuadro de Torres, que estamos federados en Eusco-Federpén, que cumple 40 años y somos la mayor asociación con miembros de cuota de todo el País Vasco, con 125.000 socios. O sea, tenemos más personas con cuota, pagando cuota, que todas las entidades deportivas de todos los muchos equipos de primera división, que todos los sindicatos o partidos políticos y demás. Entonces, habitualmente, estos colectivos de mayores, que cada vez ya no sabemos si es mayores ya en edad de jubilados y pensionistas o mayores de 60 o de...